La senadora cartista Lizarella Valiente informó que solicitó una rectificación de su declaración jurada de bienes, ya esto con respecto al duplex que había comprado la vivienda que había adquirido en la ciudad de Lambaré y refería que fue una omisión involuntaria pero que ahora quedará todo en claro en cuanto a la compra que se hizo de esta vivienda. Y en ese sentido también he solicitado a la Contraloría hacer una actualización de mi declaración jurada. A través de su cuenta de Instagram, la senadora cartista Lizarella Valiente informó que solicitó a la Contraloría General de la República una rectificación de su declaración jurada, ya que, según explicó, omitió el aclarar que su vivienda adquirida por más de 800 millones de guaraníes la está pagando en cuotas. Son 60 pagarés que yo he firmado y tengo toda la documentación, además de los pagarés, los recibos que vengo pagando, el monto de los pagarés que comenzaron en la primera, el primer vencimiento del pagaré fue en diciembre, el 13 de diciembre del 2019. Yo sigo pagando esta vivienda hasta noviembre de este año, son 60 cuotas que vengo pagando, entonces eso también ya está detallado en mi declaración jurada, como corresponde. Así, la actual senadora cartista justifica la compra de un lujoso inmueble, en medio también de los innumerables cuestionamientos que se realizan a la gestión de su esposo, Óscar Nenecho Rodríguez, como intendente de Asunción.